Y arrancar, de nueva cuenta, el sabor a la música tropical, de latinos, yo Estaba preocupado porque a mi me grita, algo le pasaba, no sabía que hacer Que a ver a mi doctor y en no se le explique, que cuando me acercaba se ponía de espalda No me daba bolillos y a veces me decía, que estaba muy cansada, que no tenía ganas Se puso a pensar y dijo mi amigo, no se preocupe más, ya sé que es lo que dijo Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Dele, dele nomás, con el garrote que le gustó Dele, dele nomás, con el garrote que le gustó Entonces yo le dije a mi querido doctor, que soy un hombre bueno, me va a denunciar Entonces no tenga miedo, pero hágame caso, váyase tranquilo que esto va a pasar Cuando llegué a mi casa ya vi a su vestido, que yo estaba acostada y entonces aproveché Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Dele, dele nomás, con el garrote que le gustó Dele, dele nomás, con el garrote que le gustó Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Dele, dele nomás, con el garrote que le va a gustar Dele, dele nomás, con el garrote que le gustó Dele, dele nomás, con el garrote que le gustó Con sabor, con sabor Música Y llegó el garrote que le gustó Cuando tienes que la nena salborota y menea la cadena que parece licuadora Y es que llegó el bombón Cuando tienes que la nena salborota y menea la cadena que parece licuadora Y es que llegó el bombón Bailando, bailando, bailando llegó el bombón Goza la salvador Guzmán Y es que llegó el bombón Morrimos de nozón Que sabe la compasión Morrimos de nozito Que sabe la compasión Es que llegó el bombón Morrimos de nozón Que sabe la compasión Lo bailando de quinta Para que sea la compasión Para todos los bombón Y que sí Música Y es que llegó el bombón Llegó el bombón Y es que llegó el bombón Corrimos a un ozón, ya sabe la compasión Corrimos a un ozito de que llega el corazón Y es que llegó el bombón Corrimos a un ozón, ya sabe la compasión La huella tuya, ya sabe la compasión Y es que llegó el bombón Para todos los bombones Se va Y de nueva cuenta La vino Yo, yo Para brillar y gozar Allá para brillar el chaleco Hasta hoy es par Goza la Freddy Uy, uy, uy Si lo que quieres es bailar A la orilla de un palmar Irte con la arena y mar La colmea del mar Si lo que quieres es bailar A la orilla de un palmar Irte con la arena y mar La colmea del mar Y para mi gente Y para mi gente A la orilla de un palmar Y para mi gente A la orilla de un palmar Sabor A la tido Yo Baila lo cárdenas Si lo que quieres es bailar A la orilla de un palmar Irte con la arena y el mar La cumbia del mar Si lo que quieres es bailar A la orilla de un palmar Irte con la arena y el mar La cumbia del mar Con los amigos de Master Mix Si lo que quieres es bailar A la orilla de un palmar Irte con la arena y el mar La cumbia del mar Si lo que quieres es bailar A la orilla de un palmar Irte con la arena y el mar La cumbia del mar A la orilla de un palmar Música 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 Ahora si mi gente a bailar Ritmo del sabor de la música tropical De Latino Show ¿Qué le pasa a Lupita? No sé qué le pasa a Lupita No sé qué es lo que quiere bailar Porque ya no baila su papá ¿Qué dice tu papá? ¿Qué es lo que dice tu mamá? Que sí, que baile Lupita Si sigue, quiere bailar Mambo, sí, 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 sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Juega, caballero Y entonces va a que lo vaya La gente más sabrosito San Pimantillo Tabasco Y para la producción Champi Music La que se lleva todo el billete ¿Qué le pasa a Lupita? No sé qué le pasa a Lupita No sé qué es lo que quiere bailar Porque ya no baila su papá ¿Qué dice tu papá? Que no, que dice su mamá Que sí, que baile Lupita Si sigue, quiere bailar Mambo, sí, 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 sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Sabor, sabores Ay, que baile la gente bonita La barrio vecino Sabor, sabores Ay, que baile la gente bonita Y con ustedes El ritmo y el sabor De los dedos páticos Del chamaco El piano Miguel Ángel Torres Que se escuche, compadre Con ese piano Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video